Quiero tenerte toda la noche mi baby Y acariciarte la piel, morderte los labios sin retroceder Quiero tenerte toda la noche mi baby Y acariciarte la piel, morderte los labios sin retroceder Oye mami, tú eres la nena que la llevo a to' Sin ningún temor, solo estoy yo En la cama también en la disco Al ritmo de mi flow, de mi flow, flow Mami escúchame, sin retroceder acércate al placer Que yo voy a colocarte a mi lado girl Que me encanta acariciarte esa linda face face Y te enciendes como fiera, eres mi gata, no cualquiera Contigo yo quiero estar, solo dos hasta el final Chica madre, quiero a ti decirte que me gusta Que me encantas cuando te veo y te toco Todo, todo, todito entera Mami lo hacemos a tu manera En donde quiera, eres la primera Porque me fascina cuando te veo y te toco Todo, todo, todito entera Mami lo hacemos a mil maneras Tú, tú eres la nena que la llevo a to' Sin ningún temor, solo estoy yo En la cama también en la disco Al ritmo de mi flow Mami, mami presta atención Yo presumo siempre de mujerón El reallar que me pone mal Con la que quiero estar Yo quiero estar en toda situación No la cambio por dinero de millón Para mi sueño y la realidad Con la que quiero estar Yo quiero estar Quiero tenerte Toda la noche, mi baby Y acariciarte la piel, morderte Los labios sin retroceder Quiero tenerte Toda la noche, mi baby Y acariciarte la piel, morderte Los labios sin retroceder Oye mami Me voy a decirte Que esta noche solo somos tú y yo Sin retroceder Tú sabes, discoteca Compañía de Yandri Un baile de Onyx Todo claro Sin retroceder Quien verte por siempre Tú, mi nena caliente Soy tu pai, el Yandri El que te hace feliz No dejarte marcharse Que tenemos feeling Aquí y en todo lugar Yo siempre estaré pa' ti Quiero tenerte Toda la noche, mi baby Y acariciarte la piel, morderte Los labios sin retroceder Quiero tenerte Toda la noche, mi baby Y acariciarte la piel, morderte Los labios sin retroceder Tu sabes Que esta de tu pai Sin ningún temor Solo es tú y yo Todo claro En la cama, también Al ritmo de mi flow De hasta el remix Escúchame Se me da el placer Lo dije De hasta el remix De hasta el remix Amén 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 ¡Suscríbete!